Música Bueno, estuvimos aquí en el ámbito de la ciudad en el contexto de la film, muy contentos con los ilustradores Pablo Ortega, M. Mario, conocido como M. de Armario, N. de Gusano, Rulo Un colectivo de ilustradores que presentaron varios proyectos A mí me tocó venir como parte de la cartonera normal del historial Que de alguna manera es una compilación de proyectos independientes Que ha servido de hilo para unir el proyecto de Pablo con algunos otros proyectos Que ahora nos damos cuenta que están surgiendo con mucha, mucha fuerza en Jalapa Especialmente en el área de la novela gráfica, del cómic, de ilustración Gente como, yo ya dije, Pablo Ortega, Mario, la propia Atenea Castillo Gente que es muy conocida por su trabajo clásico en la gráfica Se han juntado ahora con la idea de hacer por primera vez Un compilado de novela gráfica que se llamará Zappel Y que va a ser periódicamente, donde uno va a poder ver la labor Incluyente, pero en un mismo modo De 5, 6, 7 o de X Número de ilustradores jalapeños O no jalapeños, pero que refiere Jalapa Que han preparado la figura de artes Que se llama constantemente Cuando yo veo más de diseño gráfico De ilustración, de literatura La cartonera nómada cumple aquí un papel Muy, muy, muy generosamente reconocido por Pabell Que es porque nosotros hicimos con él el libro de Ico Cabrón Pabell tuvo a bien invitarnos ahora Y estamos viendo que de aquí pueden salir algunos otros proyectos Porque de cualquier manera La idea siempre de la cartonera va a ser Publicar textos o ilustraciones Va a publicar contenido diverso Pero anómalo, heterodoxo, un poquito raro El tipo de cosas que nadie más se quiere a publicar Es lo que nosotros queremos hacer Y hemos visto aquí con estos ilustradores Que hay una gran obra gráfica Que pone los puntos sobre las IES Que habla sobre temas que son muy lejos Para el, digamos, el gran público Que habla de una visión muy personal Y profundamente artística Y digo, para mí, como gente de la cartonera nómada Que más, que mejor gusto que estar Aunque sea mínimamente inculchurado con esto Como te decía, en este proyecto ZAPE Congrega a un grupo de ilustradores Que han hecho una actividad gráfica Ya tiene tiempo aquí en Calapa Pero primera vez Se junta con la idea de tener un mismo tomo La obra reunida de varios de ellos Uno de los cuales es aquí Mario, conocido también como M O como el niño gusano A ver, ¿qué es los dos? Venga, dinos de ZAPE Eh, pues, bueno, de hecho Es relativamente muy Muy corto a tiempo Que subimos hablando siempre de los ZAPE Eh, prácticamente es eso Es hacer como un compilado de De gente que ya tiene como rato Dedicándose a la No, no es novela gráfica No, viene la narrativa gráfica Gracias Sí Y es eso, es más bien Cómo aprovechar Pues, que nos conocemos todos Y hacer algo conjunto Donde todos intervengamos En el proceso de edición Y de selección Y, pues, básicamente Eso espera que falle O no es el primer número Pero, ¿cómo hacer algo Este, periódicamente? Eh, sí La idea Que más de estudio de Gabo Que era como Que tenía la La idea como Un poco más Cimentada Era Que Que Tendríamos dos números Para este año Quería sacarlo en puño Y tal vez A finales de año Pero Más bien Hay que ver Fáciles Espero Va a salir muy bien Este primer número Ya está en los pasos finales ¿Ya lleva un avance Acederable? Eh, no Más bien Yo creo que estamos Como a un Mucho 20, 30% Este Porque Te digo Apenas estamos Como Tratando de juntarnos Todos Y ponernos de acuerdo En Varias cuestiones De realidad Falta Gente Que termine Con sus colaboraciones Y Pues si Más bien Terminar Bueno Tener como todo El material Y este Pues si Empezar En este momento ¿Te acuerdas? ¿Quiénes son los colaboradores De que van a salir El primer número De Samba? Si Pues Está Pavel Otega Eh Gambo Va con una historia suya Eh Creo que tiene Una Una Ilustradora No recuerdo Como se llama Es Alejandro Borguín Eh Raúl Llanos Eh Bueno Yo Atenea Que tiene una cosa Muy bonita Que es un pintuero Está bastante Bastante Bueno Y Laf Un chico También ilustrador Muy bueno Amigo de Cabo Noveno Año Oye También está Maricón Este Y ahorita Que Estuvimos Como Enfrentándonos A Este Primer Como Paso De 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 Contarnos En Más o menos Como Estructural O Samba Nos dimos Conta Que Igual Podemos Tener Una Pequeña Próloga Y Dentro De Esta Próloga Estamos Como Invitando Más Que A Los Amigos Que También Teníamos Como En La Cabeza Que Igual Pueden Colaborar Con Algo Muy Muy Buena Entonces Seguramente Se van A Más Gente En España ¿ Antes De Que Se NOSUNA Pavel Ortega Había Escuchado Que El Proyecto Inicio Como Una Un Ejercicio De Admiración A Canion Metal No Es Esta Realidad Inventaria Canion Metal Pero Creo Que Ya Bueno En Esta Revolución En La Que La Idea Distópica Se Fue Discriminando Claro Claro De Sab Sab De Lo Que También Era Como Una Especie De Publicación Un Poco Rara Bueno No rara Pero Muy fuerte Muy buenísimo Y A Lo que Apuntaba Es que Probablemente No va Haber Un A Diferencia De Digamos El Green Metal Con Su Idea Distópica De Un Futuro Esta No Zapp No va A Ser Una Revista Como Un Tema Un Humilo Rector Temático ¿No? Te Si Pero Para Estamos Apenas Estructurando Todo Decidimos Hacer Más Que Un Tema Que Fuera Como Una Especie De Catálogo Y Pues Si Un Ejercicio Narrativo De Todos Si Se Piensa Que Los Siguientes Números Van A Regir Como Un Tema De Un Tema Pero Pues A fin Tema Que Ciencia Ficción ¿No? Tema Oye La pregunta Que yo me imagino Que es la pregunta Más odiosa Que le pueden Hacer A A Un Ilustrador Y Que Hace Un Artista Gráfico ¿Tú En algún momento Te Te Valoras Antemano ¿Te preocupas Antemano Más Por la Historia Que Por la Usación Tiene El Mismo Peso Para Ti Primeritas Uno O sea Uno Lleva Uno Antes Que Bueno Máquina A mi Me interesa Como La Activa En general O sea Si le meto Mucho Énfasis Al dibujo Porque Tengo Mucho La cabeza Esta idea De que A fin de cuentas La escritura Sobre papel A fin de cuentas Es una Es una Es una Es un Agujo Entonces Si tú Puedes Escribir Acerca de algo Por medio De Otros Trazos De Otros Trazos Enriquece Como La Experiencia Entonces Para mí Es mucho Más Rico Porque No Podría Hacer Primero Un Guión Y Después Pensar En Ilustración O Al Reves Porque Se me Hace Perdería Cierta Intención De Todo Yo Voy Directo A Puse Papel A Dibujar Y Lo Se me ocurre Escribo Y Así De De Repente Mucho Lo Que Hago Es Meterle Reportes De Libros Cosas Que estoy Leyendo Para Que diariamente Es como Que me está Hago Enriquece Este Ejercicio De Todos Somos A los Meditables O sea La vida Misma Claro Y Las palabras No 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 O sea El Mejor Overso De Pablo De Pueblo Es Solamente De Pablo De Por Pablo Para Que Terminemos Este Mundo Oye Pues Mira Ya Mario Nos Explica Más El Origen De Sape Las Invenciones Del Proyecto Y Yo Creo Que También Me Gustaria Saber Como Lo Ves A Que Si Si Tuvieras Una Boleta De Cristal Una Para Ver El Que Que Te Gustaria Ver Dentro De Un Bueno Yo Ahorita Lo Que Estuvieron Es Un Presente Caótico Es Un Presente Que Están Evaluándose Terriblemente Editoriales Que Por E Bruguera Que Traían Cómics Como Hellboy Y Otras Cosas Que No Pueden Renovar Sus Licencias Les Sale Muy Caro Entonces Tienen Que Complican Tiempo Que No Te Van A Pagar Como Cualquier No Belista Estás Encerrado En Tu Cuarto O Escuchando La Música Que Te Guste Chico Che Por E E Estás Dibujando Entonces Hasta Que No Tienes Un Trabajo Como Por Lo Que Fue El Sr. K Que Fueron Cinco Años De Mi Vida Y Segundo Otro Cinco más Entonces No empiezas A Que Si Te Lo Dita A Más Él Va A Elegir Qué Portada Te Va A Poder Censurar Cosas Va Poder Decidir Que Cuándo Se Lanza En Tu Caso De Autolición Que Es Lo De Ahora Porque Como Repetían Se No Hace Entrevista Todas Las Instituciones Han Caído Las Instituciones Culturales Ya No Están Editando Lo Que Dicaban Antes Etc Etc Y No A Lo Llegó De Historia Como Comitaban La Conferencia Es La Primera Novela Grática Editada En El Estado De Veracruz También Incluye El Sureste Porque Ni Chapa Ni Pueblo Que Otra Entonces Está Está Siendo Una Bola De Nieve Que De De Con Mario Con Y Esto Estaba Generando Que Empecemos A Producir Que Tengamos Historias Ya Pero No En La Caótico De Hablas Con Un Merrumbe Claro En Muchos Sentidos Es El Mismo Presente En Que Resulta Que Uno Dos O Diez Inlustradores Que No Es Una Capital Cultural Del País O Que A La Vez Trabajando Y Construye Tuvo Que Llegar Un Presente Caótico Para Ellos O Fue Una Afortunada Coincidencia Yo Creo Que No Pero Tanto De Las Coincidencias Creo Que De Alguna Manera Tuves Una Cosa Y Esa Cosa Te Inspira Osea Todos Estamos Conectados Yo Creo Que Ese presente Caótico O ocurre En México Pero También Está ocurriendo En España Está ocurriendo en otros lados Como Yo También Miguel Ángel Sabe Que Las editoriales Grandes Están Cayendo Y Las Están Las editoriales Pequeñas Justamente Surgen Así Surgen De Unos Amigos Que Se Juntan Y Empiezan A Autoditar ¿Por qué? Porque Ya No Hay Esa Posibilidad De El Libre Comercio O Esta Caída Terrible De Lo Que Es La Economía En El Aspecto De Que Tenemos Que Ya No Podemos Manufructurar Sale Más Barato Manufructurar En China Entonces Yo Cono Un Editor En España Que Dice Sale Más Para Tu Primero Libros En China Y Yo Tengo Las Mácaras O sea Así De Cabo ¿No? Lo Que Si es un Hecho Es Que Estamos En Un Momento Histórico Realmente Para Jalapa Porque Por ejemplo Lo Que Que En Otros Estados De La Construcción De Trabajar En Colectivo Algunos Lugares Por ejemplo Lo Que Hablamos De Ruptura Es Una Cooperativa Y La Muy Con 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 Otros Ejercicios Que El Estado De Ver Al Con Obviamente Por Manera Solitario Si Buscara Un Propio Beneficio Podría Tenerlo Pero A la Larga No Vale Eso Al Final Todo Esto Va De Un Equipo De Un Moncón De Historias Que De Alguna Manera Hay Lo De Estética Tenería Osea Cada Viñeta Lace Al Olio Osea Ninguno De Nosotros Hice Eso Hice Un Trabajo Extremadamente Y Además Es Bellísimo En Mi Caso Yo Moracio Lo Que Siempre Manejado Osea Es Como Es Realmente Como Lo Diga La Justicia Cada Quien Tiene Un Poder Diferente Creo Que El De Darnos Cuenta Que Nos Necesitamos Para Poder Conseguir Este Tipo De Espacios Y Los Otros Que Vayamos A Conseguir Abrir Esperemos Que Se Vayan Abriendo Porque Lo Necesitan También Osea La Filo Necesita Eso Osea Es Muy Cansado Que Para Incluso Usted Siempre A Los Mísimos No Digo Que Digo Hay Más Ilustradores Y Quienes Amamos La Literatura Literatura Debemos Saber Plenamente Que No Tiene Que Estar En Jóvenes Están Abriendo Los Y El